En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que haciendo rico se hizo pobre para animarnos a seguir sus huellas, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, no acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y la rumbre los consumen y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen en cambio tesoros en el cielo donde no hay polilla ni rumbe que los consuma ni ladrones que perforen y roben. Allí donde esté tu tesoro estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, pero si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Y si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá? Para mantenernos en la luz, Jesús abrazó la pobreza. Contemplando a mis espaldas esta imagen de don Enrique Alvear, el llamado obispo de los pobres, somos invitados a discernir ese afán de acumular cosas. No solo riquezas, a veces verdaderos cachureros, y no solo en una pieza destinada a ello en nuestro hogar, a veces también en nuestro interior. ¿Cuántas cosas acumulamos? La pregunta reflexión hoy día es, ¿valdrá la pena acumular tantas cosas aquí y no saber acumular para el cielo? Primero, pidámosle al Señor la capacidad de revisar nuestro corazón, como también la llamada pieza de los cachureos, y reflexionemos por qué acumulamos tanto si vamos de paso. ¿Por qué no crecer en desprendimiento y pobreza como una opción de vida para seguir la austeridad que tanta falta hace en el mundo, que nos predicó Jesucristo y que testimonió entre nosotros en Chile, don Enrique Alvear? Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo en uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.